Ay Dios mío, señores, miren, un caso muy delicado este, se ha venido dando alrededor de siempre, se podría decir, pero no había tanta vaina para proyectarlo en una situación como esta, que son las redes sociales. Antes quedaban muchas cosas encubiertas, y es que una maestra boricua en la escuela del Bronx fue arrestada por relaciones sexuales con estudiantes de 15 años. Esta profesora boricua, Grace Trinidad, de 34 años de edad. Nunca me pasó ese héroe a mí. Decana de disciplina en la escuela secundaria, no lo escuchen, señores, avanzada de matemáticas y ciencias, New Vision. ¿Hubo alguna profesora que te gustara? ¿Eh? Por ojalá yo lloraba para eso. Fue arrestada, hay niños, Néstor. Fue arrestada ayer martes por la policía y acusada de sostener relaciones sexuales con un estudiante de 15 años. A esa santa. Al que está orientando. Que le alegró esa vida. Los investigadores dijeron que la educadora también enfrenta cargos por violación sexual, aunque ella invitó al menor a su casa en la avenida Titton en el Bronx. Que no fue a la escuela, ella lo puso cómodo fue ahí. La maestra le dijo al alumno que solo quería que la acompañara para que vieran juntos una película. A lo que el muchacho accedió, pero en vez de eso ella comenzó a besarlo y fue cuando comenzaron las relaciones sexuales. El niño y un compañero de clases le contaron al director de la escuela, Sputin Devel, Robert, Dios, donde estudiaba la presunta víctima sobre el accidente. Y el principal notificó inmediatamente a la policía. Detectives del cuartel 40 interrogaron a la profesora en una casa ayer martes antes de arrestarla y acusarla de violación en tercer grado, un acto sexual criminal y poner en peligro el bienestar de un niño. Fue instruida de los cargos en la corte criminal del Bronx ayer martes en la tarde. Si es una niña, escúchame, ni un tique de la loto supera la suerte de ese niño. Es adolescente. Porque todo niño de escuela y colegio, ese es su sueño, que la profesora llegue tú a la dirección. Y de ahí lo demás, ya tú sabes. No, yo no es por ti, porque la corta no la da el que dice el chiste, sino el que se ríe. No, porque él sabe. Es el que está tan de aquí, que es el productor del programa y está apoyando la charlatanería tuya. No, yo fuera el niño y hago un piquete, educación doble. No, eso es castigado, eso es castigado. Y hay niños en el estudio, dejadlo tranquilos. Y vean la seriedad de Papi Juan. No, eso no se puede. No, lo que pasa es, hay una película. Mira, no, no, hay una película que... Stifle. Un Stifle cualquiera. No, hay una película de Adam Sandler que se llama... This is my boy. This is... Oye, oye la inglesa. ¿Cómo es? This is my boy. Dona de tron. This is my boy. Y pasó el mismo caso que estamos hablando. Estamos hablando del mismo caso que pasó. Pasó en una película. Ustedes pueden verle una película familiar. Sí, es buena. Mira como una cosa, ahí es familiar. Ahí sí es familiar la película. Entonces, la profesora tuvo una intimidad con su estudiante. Y en la película, el chamaquito se hizo... Famoso. Famoso. Muy famoso. O sea, el tipo fue un héroe. Pero tiene que buscar la película. Está en Netflix. Se llama This is my boy. Te lo pueden buscar. En español mejor. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Me encuentra más fácil así. De Adam Sandler. Sí. Muy buena película. Es una comedia familiar. Y la tipa cae presa por cadenas perpetuas le dan en la película. Son castigados porque si son adolescentes o son menores, no se puede. No, no. Pero recuérdense, señores, que eso es abuso sexual. Ah, me la hay la película. O sea, que la película se volvió vida real en cierto modo. O sea, en cierto modo se volvió vida real. Pero, señores, recuérdense que eso está esperado por la ley porque los jóvenes, los adolescentes, los menores de edad... Menor. Menor. Menor que diga. Menor tienen consentimiento. Con un adulto. Igual que, bueno, uno cuando es varón, a veces es el error. O sea, lo celebramos porque es hombre, un hombrecito. El machismo se impone siempre. Siempre cuando es hombre, la gente no, que hay que celebrarlo. Pero cuando es una niña, todo el mundo llama de una vez a... En tal caso, es abuso. Es abuso. Sea masculino o femenino. No importa el sexo. Es abuso. Porque es que un niño no está preparado. O sea, para todas las cosas hay cierta edad. Y, determinantemente, creo que República Dominicana es el único país que tiene menos educación sexual. Que los padres quieren... Y eso porque pasó en Estados Unidos. O sea, si había pasado aquí... Exacto. No sé qué, no se dice nada. O sea, la gente es que la calle ya... No, han habido casos acá, castigados, sí. Sí, han habido casos. Mira, está el caso de Yosauri, creo que la que tiene un hijo más grande que el de nosotros aquí. El de Néstor tiene ¿cuántos años? ¿Tres? ¿Dos? Tres. Tres. La de Génesis tiene meses apenas. Derek tiene un año y dos meses. ¿Tú tienes hijos? No. Entonces, la de Yosauri como equipo de trabajo es una de las que está un poco más grande. Y me imagino, me imagino con el nivel intelectual que tiene Yosauri, que cuando llegue la edad de darle educación a su bebé en esta área, lo va a hacer de manera responsable. Muchos padres queremos encogernos y agacharnos cuando llegue este momento. Y queremos dejarnos para que... Entonces, cuando te lo dicen en la escuela, se ponen la mano en la cabeza que qué es lo que están haciendo, que es un alarme y una vaina. ¿Qué es eso? Póngase para lo suyo, póngase para su numerito y deje de estar haciendo cosas indebidas y forme a su hijo en todo el sentido de la palabra. Para cuando lleguen estas propuestas, él esté preparado para defenderse. Gracias. Y Estados Unidos no hay huequilla. Ella se cumple la ley. Ella sabe que va a coger unos añitos de cárcel. No, ella se murió en vida. Ya ella no... Ella se murió en vida. Su vida terminó ahí. Porque no va... Sí, no va a conseguir trabajo en ningún lado. No, porque ya en Estados Unidos existe... Yo le puedo dar un consejo a ella que... Que pida la deportación. No, aquí sí. No, pues ya es burico. Sí, pero ella puede venir a trabajar para acá. ¿Tú le vas a trabajar? En eso no es liceo. Esos liceos de aquí... Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.